Bueno, pues a todos chavales, hoy que estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero es comprobar que evidentemente seguimos en guerra contra Sturgia Así que, oye, tenemos un ejército de 89, vamos a intentar atacar a algún ejército chiquitito Para intentar aumentar nuestra reputación Vale, esto es una caravana, esto no nos va a atacar Pero ese ejército, sí, es un ejército de 400 prácticamente, así que no nos interesa Vale, ya somos vasallos, así que podríamos... Vale, qué grande Nogan Vale, me interesaría muchísimo cogerlo, eh Mira, podemos hablar con Caladog Vale Y este me interesaba mucho haberle pillado, eh Pues me están persiguiendo, eh Me están puto persiguiendo Vale, nos queda solo ver con dos señores Uh, te vi, papá Te vi Vale, le cogemos, le cogemos Le cogemos Eh No me jodas No me jodas Vale, encurión se ha casado Me gasuda encurión Vale Para Alda ha cumplido 16 y necesita tu guía Vale Esto es como creación de personaje, digamos Al final no es un personaje jugable Pero Eh Sí que le podemos tener Me interesa más esto Que de momento le encanto Así, como representante Venga Venga Esto Perfecto Píllale Hermano Como venga un ejercito Tucho de delante Me cago Ibo Vale Están atacando Oh, mor Pague Me cago en Dios No quería pagar Yo, tío Ahí no me puedo meter No estamos encontrando nadie A quien atacar Este es un ejercito Nuestro Eh Que están Que están asaltando Varche Vamos para allá Venga Vamos a hablar con Ergion Vale Sí, sí Vamos a atacar Varche Un Nos unimos al asedio Vale Vamos a Vamos a Hacer el asedio Chicos Vamos a hacer el asedio Ya estaba en curso Pero Oye Vamos a ganar cositas Eh Va a ser muy fácil Porque somos Casi mil Contra Contra doscientos y pico Creo que eran Va a ser facilito Pero oye Así por lo menos veis Como es un asedio Que todavía no hemos hecho ninguno Y joder Vamos a intentar También quedarnos Con la ciudad A ver si es posible Creo que no Porque tenemos poquita influencia Tenemos Poca relación Con los nobles Pero Con un poquitín De suerte Igual nos quedamos con ella Si nos quedamos con la ciudad Ya podemos empezar a hacer cosas Es que es verdad Que igual De primeras Tengo poco oro Como para Hacerme cargo De una ciudad Yo creo Pero bueno Yo creo que Algo podemos hacer Vale Como veis Somos Doscientos y uno Contra ochenta y nueve A esto Nada ¿Qué espada Llevamos? Vale Esta espada Está a dos manos Así que de momento Vamos a ir con esta Voy aquí subido Pues oye Me ahorro la caminata Y así tampoco Me dan ¿Sabes? Y ahí hemos matado A dos También te digo Como ataquen A esto O sea Esto ya está Reventada La torre de asedio En verdad Si la destruyen Me muero Literal Joder Tengo una Un gripazo Increíble Uy 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 Creo que no vamos A llegar Con la torre Vale No hemos llegado Con la torre Pero Podemos entrar Con esta otra torre O con el ariete Vamos con el ariete Que yo creo que Va a estar Más Sencillo Si Vaya Hostia Está llevando Ahí está Solo nos queda El ariete La verdad Es que están Defendiendo Bastante bien Pero bueno Tampoco pasa nada En verdad Vale A ver Se ha llevado Una hostia Que es lo mío En verdad Entrando con un ariete Es suficiente Vale Vale El ariete Ya ha llegado Así que Vamos a A esperar Básicamente A esperar Vale Vale Y con la tercera No Otro más Vale Eh aguanta la puerta Vale Quedarán Dos o tres Como mucho Ahí está Y con el tercero Se rompe Ahora hay que romper Esta otra puerta Vale 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 Preparamos El escudo No veo nada No veo Vale 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 Otro menos Otro menos Aquí vienen unos cuantos Vale Vale Se retira Vale Vale No vienen unos por mí Vale 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 Ganamos un nivel Bu Que masacre Vale Seguimos 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 Están huyendo Están huyendo Aparte Seguimos matando Pero están huyendo ya Oye Bastante bien Espero que se haya escuchado bien Porque es verdad Que Espérate El otro día subí esto Un poquitín Y espero que se haya escuchado bien Le acabo de bajar un poco El sonido del fuego En el OBS Pues si Yo creo que Yo creo que bien Yo aquí estoy corriendo A ver si pillo a alguien Pero vamos Que va a ser Imposible Imposible Pillar a nadie Quedan 10 15 14 13 12 11 10 8 8 Son los que están huyendo Yo creo 6 Aquí ya no voy a pillar a nadie 3 Así que como Tampoco sé dónde están Hostia Es casi la lío 2 1 0 Victoria Vale 4 de renombre 7 con 4 Influencia 2 con 5 Vale Un 6% del botín Bueno Tampoco es la gran cosa Pero El botín será grande Igualmente Porque es una ciudad O sea A ver Grande 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 Tampoco Vale Mira Nos llevamos Tropas A ver Este ya Que no puede subir Nos lo llevamos Y esto Vale Y pues me lo llevo El soldado Vale Perfecto Vale Esto es mejor 9 y 5 Esto es mejor Perfecto Nos llevamos Todo Vale No formamos Parte del saqueo No pasa nada Vendemos esto Vamos a comercio Vendemos esto Vamos a comercio Vendemos De comida Vamos bien 50 días Vale Perfecto Y aquí Hemos subido Un nivel ¿Verdad? Aquí está Deporte Vamos a subir Esto Y a dos manos Vamos a subir Esto Vale Vale Ahora nos vamos Vale Votamos por el propietario De Barcher Que me lo llevo Que me lo llevo Señor Que me lo llevo Voy a votar 20 Simplemente Por subir relación Con toda esta gente Estos dos Mira Me dan más igual Pero mira Derger Te ha votado 100 1, 2, 3, 4, 5 Son 5 Y estos que votan Por sí mismos Nosotros Vamos a votar Por nosotros Esto Barcher Hackeus Con el apoyo De su consejo Listo Vale Ahora vamos a gestionar El pueblo Eh Os preguntaréis ¿Cómo se gestiona El pueblo? Pues mira Vamos a hacer una cosa Mira No hay nadie Aquí para hablar No hay nadie Para hablar Pero me interesa Bastante Ahora mismo Tener ¿Cómo se llama esto? Vamos a poner aquí Festivales Y juegos Porque esto Aumenta La lealtad No 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 Vale De momento Lo vamos a dejar así Eh Vale Y ahora ¿Dónde está La señora esta? Vale Queda solo uno Por hablar A ver Vale Gestionamos guarnición Pues mira Vamos a Hacer unos cambios ¿No? ¿O qué? Vale Eh Bien Os venís vosotros Para acá Y a ver ¿Qué me puedo llevar? Vale Llévate Esto Estos metros Para acá Me quedan seis Lo voy a dejar así Eh Vamos a colocar esto Un poco Vamos a poner Primero La infantería A ver A ver Me tengo aquí Rebultas imperiares Que se van Para acá Vale Y esto Vale 39 17 26 Vale Yo creo que así Vamos bien Rebultar tropas No me interesa Ahora mismo Vale Barches Ahora pertenece a Kyus Perfecto No me interesa Ninguna Un poquitito Aquí De tal A ver Es que aquí De momento No va a haber Nadie Vale Son 69 Y vienen estos Por aquí De 94 Cuidado con eso Eso me puede Perjudicar Bastante Pero bueno Vamos a defender Nuestro pueblo Que eso va a hacer Que mejore La relación Y que al final Pues oye No haya ninguna rebelión Que es lo que nos interesa Que no haya rebeliones Les ponemos todos A cargar Al final Somos 80 Contra 69 Tenemos Bastante Caballería Ellos tienen Un Caballero Que voy a ir yo A por él Ahí están Vale Tomar por culo Vale Cambiamos de arma Vale Me tengo que ir No puedo Me está bloqueando El de mi caballo Vale Me está bloqueando El de mi hábito Tío Vale Vale Perfecto Vale Se nos han muerto Dos Pero da igual Once de renombre Veintiuno de influencia Y seis de moral Perfecto Perfecto Ahora Nos llevamos un prisionero Además Que está bastante bien Que al final Es oro Llevarse un prisionero Es oro Le podría ejecutar También Vale De aquí Pues mira Veintiuno Voy a quedarme así Vale A ver Aquí cuál nos interesaba Espadachín Hemos dicho Sí Sí Espadachín Vale Vale Vamos a empezar Ya Bueno Es que solo tengo uno Ya es Tres mil Cuidado Vale Pero mira Podemos Mejorarle Las cosas A esta Vale Y a esta Seguramente También Ponemos esto 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 Y esto Te vas a poner Un escudo Que tú Si tienes Vale Una de esas Y no hay más ¿No? Por venga Oh Vale Ostias Menos Menos mal 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 Tropas No las quiero Venga Toma Esto 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 Vete aquí a Varchev Tenemos que vender Todo Ya Porque es que No tenemos Nada Vale Comercio 33.000 Madre de Dios Vale Estamos bien Estamos bien Ahora vamos a gestionar El pueblo Ahora si Vamos a meterles Aquí 20.000 Vale Acueductos Después No Esto lo primero Y subimos feria Que da lealtad Y Y Y Y ya Ya está Al máximo Y un poco De influencia Vale Ahora simplemente Tenemos que Esperar Para descansar O También Podemos Venir Aquí Unirse A la serie En curso Y mandar Tropas Porque es que No Me cago En Dios Si pues Si no puedo Hacer nada Igual Me quitan Varchev Enviamos Enviamos Vale Hemos por 5 Poquito Pero bueno Vale Vean Daño Corpo Aumentado Y todo Antes Me olvidó Cambiarse Vale Vamos a hacer Una cosa Dos días Nada Es mucho Votamos Queremos aumentar Relación Simplemente No me lo iba a llevar De ninguno De los casos Votamos Aumentamos Relaciones Y ya está Y no puedo Hacer nada A ver aquí Tampoco Ahora Si estos Vienen a ayudar Que tiene Toda la pinta Así Así Si Vamos a Entrar Somos más Venga Vamos a Hacer la Batalla Vamos a Hacer la Batallita Vale 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 Vamos con Estos Vamos a Intentar Ir matando A los Caballeros Yo creo que me manejo Mejor con la espada Dos manos Ven ven ¿Dónde vas? Bueno Pues nada Vale Perfecto Vale 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 Vamos contra este La que La que le he pegado Encima era El El general O sea General O líder Vaya Como lo quieras llamar Era líder Ese Igual no es El líder Líder Pero Si que era Un líder De ejército Vamos Como yo Que no soy El líder Absoluto Pero Tengo mi ejército Vale Vaya Vaya Corre este caballo Joder Y me le quitan Me le quitan Vale Están subiendo De nivel Los Los compañeros Que tengo Eso está muy bien Nada Esto está ganado Esto está ganado Chicos Esto está ganado Chicos Esto está ganado Vale Vale Les quedan Simplemente 122 ¿Dónde están? Los 122 Ah Mira Les Venga Vale Oye Por la altura Tío Como iba en altura No le estaba Madre de la mía Vale Se murió Eh Va Por ahí Vienen más Pero realmente Esto ya está Me la comí Me la comí Me la comí Cuando vengan Los caballeros Ya está O sea Eso es que no Vale 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 122 Si no le he matado Vale 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 Se están Replegando Los La caballería Para Para volver a cargar Así que Vamos nosotros Con ellos Es que realmente Atacan ahora Por aquí Y ya está Otro lancero Otro lancero Vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene La caballería Ahí viene Oye No paran De venir No paran de venir A ver si pillamos a este Por ejemplo Joder 140 contra 93 Vale Joder Puto caballo 118 137 contra 118 Vale La verdad es que no estoy Matando a nadie Tío Les estoy dando Pero no les estoy matando Vale Esos tiene pinta Que son ya Los peor del ejército Así que Si aquella caballería Estuviese haciendo algo Que no sé Qué coño hacen Tío Dar vuelta Solo Vale Vale 2% del botín Bueno Me dio prisioneros Va de subir Nivel Distancia Recibido Un 10% Esto Y esto Bien Para mí Realmente Realmente Podríamos haber evitado Muchísimas bajas Pero bueno Vale 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 Entra aquí Me sirve algo Este suelo Necesito las tabernas Comercio 4.000 Ah sí Hay alguien cerca Estoy esperando Para atacar a estos Simplemente Si van estos Pues oye Aquí no voy a Hacer nada 7 horas Vale Somos 170 Rasgo generoso ¿Por qué? Vale Vale Con esto Y piadoso Venme Stop Vale Vamos a enviar Tropas Son bastantes Batallas Y oye 51% Del botín Vale Dividido Entre los dos Perfecto Necesito ahora Más infantería Vale Vamos para acá Vendemos Para esto que se encarguen ellos Y vamos a ver Porque por aquí Hay un castillo Me interesaría muchísimo Conseguir esto En verdad Vale Vale Lo mismo de antes Vale No me interesa Un saqueador Esto si que me interesa Vale 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 Mira Este está a dos días Es un grupo Pequeño Pero oye Vamos a llamar A estos dos Ahora vuelvo No os preocupéis Vale Nada Seguimos haciendo esto Bueno Espérate Cancelar Porque Esto Se lo podemos dar A esto Vale Esto Velocidad Velocidad ¿Dónde puedo velocidad? 57 Vale Vale Ahora Armadura Yo creo que de armadura Van Van todos bien Esto es mejor Te voy a poner el mandoble Pues mira Todo esto Para allá Te pongo ese escudo Te voy a poner el mandoble Y todo para allá Vale 3000 Vamos a ver Oh mira 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 A ver Alguna que me cueste Poquito El que menos 25 Cuando tengo 57 Pues vamos a llamar A este Tengo que mejorar Las relaciones Es por esto Por lo que quiero Mejorar relaciones Básicamente Vale Aquí llega No llega nadie Vale Están todos en el ejército Vale Tenemos un ejército De 326 Vale Vamos a ver Si podemos hacer algo Por aquí Que voten ellos No Aquí no podemos hacer nada Nada No me interesa No me interesa otra guerra Actualmente Pero lo que sí que me interesa Es venir Por aquí Que seguramente haya Algún castillo Bueno A ver En verdad Si declaramos la guerra Este castillo Me le fundo Insta Aldrich Me sudo Es la huella Tío Claro Castillo De O Nos abstenemos Pero nos lo llevamos Vale Otro castillo Más para nosotros No tenemos influencia Para votar Pero bueno Sí Pero no te jode No hay nada Vale Vale Vamos a ver Joder Me está atacando Pone Blandia Apuesto No sé Es que me está atacando Alguien de Blandia Ah Puede ser Que lo están defendiendo ¿No? Para A ver Está igualado Son el doble Pero está igualado Eso es que tenemos Eso es que tenemos Uff Es que no tenía No tenía Influencia Para hacer nada Tío Vale Qué putada Vale A ver No Mira No A ver Yo dónde Hostias estoy La calladería Es mía Vale Ahora Tú Tropa Héroe Vale Vale Tú No Espera Vale Tropa Héroe Vale Vale Lo tengo ahí Día puesto Para Vale Tropa Héroe Vale Ahora Vale 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 Ahora Cavalry Follow me Soldiers Forward Forward Form a shield wall Cavalry Troops Forward Loose formation Me cago un dios Vale Me había quedado pilladísimo Vale Para 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 Move Move Drop Forward Gide T Un poco liada No me he dado cuenta de De colocarlo bien Buah Qué opción Me cago en dios Veis que hay muchísimos desniveles Corre Vamos a intentar ir avanzando Vale Vale No Vale Y ahora aquí estos Cargar 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 Y a estos Espera Primero Vale Vamos a intentar aguantar con el muro de escudos Y con la caballería Y con la caballería Vale 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 Vamos a cambiar a los archivos de posición Estos que me siguen Que no sé ni dónde están No 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 Vale Vale, a ver El 1 Aquí El 2 Aquí El 3 Cargar Hostias Nah, es imposible Es imposible Mirad los que son Eran el doble que nosotros Estaba todo igualado Pero Que putada, tío Tenía que haber desecho el ejército Y haber intentado irme Que putada Bueno, hemos conseguido nuestra primera ciudad Nuestro primer castillo Bueno, si les hemos matado Pero nos pagan, ¿no? Que es lo que importa 1140 como tributo Cada día Vale, y me he quedado con Barchef Y con Castillo de O No está mal Para conseguirme Me cago en vuestra puta madre Este es un normal Que me está persiguiendo con 23 Se la va a comer Pero vamos Con patatas, eh Vale, ya me lo puedo perseguir No, vale Vale Qué buena puta Qué bien me vienes, amigo Qué bien me vienes Pídate unos caballos Vale Y ahora lo que vamos a hacer Eso lo vamos a dejar ya enseguida, eh Chicos Pero vamos a Reclutar Todo lo que podamos Vosotros Vosotros os vais a ir a tomar Por el culo Vale Pues si he comprado caballos Da igual Ponte esto 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 He cogido a esa Simplemente para dejarla En la ciudad Vale, que será guarnición Aquí no te quiero Vale, dame Este, este Estos dos Y ya Gestionamos castillo Vale, esto lo tenemos bien aquí Vale Vale, tenemos que quitarle escondites y ya está Es verdad que hay muchos bandidos Ahora mismo por esta zona Así que vamos a quitar unos cuantos bandidos Ah, claro, que lo ha dejado ahí Vale Vale, somos 40 Vale chicos, pues Vamos a ir a OP Lo último que vamos a hacer Para conseguir Más tropas Vale 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 Y ahora sí chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós